Si te ríes, pierdes. Cuando tu mami se quiere sentar a descansar. Sí, me asusté por un momento. Esta es la zona perfecta para encontrar cocodrilos. Aquí tenemos rastros de cocodrilos por todos los lados. Todo esto son rastros de cocodrilo que va arrastrando. ¿Lo veis? Todo esto va arrastrando todo. No, pues... Bravo. Bravo. Eso hasta a mí me dolió. Eso es una tontería, pero me hizo reír mucho. Sácamelo ya. Se le quedó adentro. Cuando vas con tu papá al bosque. No, no. ¿Está bien, pa? Pa, ¿está bien? Muy bien. Ay. Bien caído. Eso se escuchó en todo el hotel. Efectivamente, no había asiento ahí. No había asiento ahí. No había asiento ahí. Cuando está un poco seco. Cuando está un poco seco. Todo bien hasta que de repente. Cuando tu entrenador está pensando en muchas estrategias para ganar. La boca. No hay nadie ahí. ¿Qué? La boca. ¿Por qué? Porque saca los de la cuba. ¿Por qué? Porque se está quemando. Sí me tomó un tiempo en darme cuenta, eh. Y'all, I'm making our moms worry right. Like, look at this. Look at that nature, dude. It really is those phones. Okay, come back. Like, it really is those phones with us. We gotta enjoy nature more, you guys. Get out that sneakers and go outside. Hello. A mil disculpas por reírme de esto. Ay, tuto. Me ha venido el colito así. Y tú me lo gasto y te. Bueno, oh, mi estrecho está. Y bueno, este es el final del video. Espero que les haya gustado. Cuídense mucho y suscríbanse.